La Fundación Universitaria Católica del Norte inauguró su Centro de Servicios Educativos en Yarumal, un espacio para estudiar en modalidad virtual. Esta es una información comercial. Celebrando sus 25 años de vida institucional, la Fundación Universitaria Católica del Norte inauguró su Centro de Servicios Educativos en Yarumal. Lo hacía valda tener estos espacios porque además nos vamos a integrar con la diócesis de Santa Rosa, con la pastoral social, vamos a hacer una gran sinergia para trabajar en la transformación social del territorio. El nuevo Centro de Servicios ofrecerá una completa oferta educativa, tecnologías, carreras profesionales, especializaciones, maestrías y cibercolegio, todo en modalidad virtual. Se convierte en un nodo o en un centro que sirve precisamente para entregarle a la comunidad educación, una educación virtual que se convierte en la forma de que la comunidad se quede en la región. Otro de los objetivos del Centro de Servicios es crear estrategias de transformación social en el norte antioqueño. Pueden encontrar más información en su página web www.ucn.edu.co. El Centro de Servicios de Servicios es www.ucn.edu.co. Gracias.